Venta de 99 dólares de 3 días en Davis Bridal. 99 dólares. Gran selección de vestidos de novia, 99 dólares. Además, la colección completa, miles de vestidos con descuentos de 50 a 300 dólares durante 3 días. Todos los vestidos en venta. Vestidos de diseñadores a precios increíbles. Vale la pena el viaje. Es la venta de 99 dólares. Llame para una cita. 1-800-399-2743. Le encantará a Davis Bridal. Me encanta. Lo que estás comiéndote con los ojos es The Big New Yorker Pizza de Pizza Hut. Mírala. 16 poñadas de pizza rebosantes de queso. Más de una libra en esta obra maestra. Y el precio. Decidimos cortarlo a 8.99. 8.99. Corre porque este precio no va a durar para siempre. Así que si tienes muchas bocas hambrientas y muchas ganas de ahorrar, prueba The Big New Yorker de Pizza Hut. Y ahora pide The Big New Yorker Pizza. Una orden de alas de pollo y una Pepsi de 2 litros por solo 16.97. Bienvenidos al show de Chef Queso. Gracias. Para recetas más suculentas, recomiendo los quesos Lake to Lake. Ten sus deliciosos sabores como cheddar, Monterrey, Jack y American Cingles. Los quesos Lake to Lake son estupendos. Con ensaladas, hamburgers o pollo. Y son también un exquisito bocadillo. Lake to Lake. Y esos tan ricos que son el centro de la comida. Suscríbete.